Gracias. 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 Puedes, ¿por qué entiendes? No lo sé, no sé. Lo sé, no sé. Están bien и no sé. Estés bien, ¿qué tal? Oye, esto no sé, no sé. No se me adelantaron, no sé, no sé si te me dijeron aquí. y 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